Ahí está. Este es un producto innovador porque creó una capa protectora sobre esas áreas sensibles del diente para prevenir el dolor. Yo recomiendo Sensual Repair Protect porque realmente repara esas áreas sensitivas del diente. Y si te las presentas malas y que vivimos en el interior, tenemos que poder meter en el barrio. La barrera del interior. Eso es eso, ¿no? ¿No te lo pones? ¿No te lo pones? Muestra lo que nos da.